El presidente de la red por la defensa del trabajo, la constitución y la propiedad privada, Vicente Brito, manifestó que es evidente que la producción nacional no está ni a la mitad de lo que debería estar obteniendo de los sectores industrial, construcción, agrícola y agroindustrial. Manifestó que más de 50% de las empresas agroindustriales son públicas y se procesa a su juicio más de 60% de la materia prima importada. Destacó que en materia industrial las empresas más importantes son públicas con una caída preocupante en su producción y un crecimiento en las importaciones de los productos de hierro, aluminio, cemento. Aseguró que la construcción, el sector privado está limitado por la falta de materia prima. Resaltó que está en manos del gobierno tomar las decisiones y buscar alianzas con el sector privado nacional.